Mucha flor, mucha planta, mucho verde, entonces los insectos también no tuvimos un año frío el año pasado, entonces bueno, el control digamos natural de las plagas se vio minimizado porque hay ciertas plagas, como ahora tenemos el problema de estos gusanitos que hay en el maíz, en la alfalfa, todo, bueno, que su control más natural serían las heladas, ¿no? Que el año pasado no tuvimos un clima con mucha helada, después comenzó a llover y tenemos gran producción de material verde del cual se alimentan, entonces está incontrolable lo que es su reproducción, digamos, así que bueno. Y siempre apuntan al tema ecológico, pero tenemos un problema, porque ahora sería ecológico no, porque ya no tenemos nada ecológico. Podríamos hablar de agroecología, que es algo menos nocivo para intervenir, digamos, lo que es el sistema de control de insectos y demás. Los tratamientos agroecológicos son repetitivos, o sea, vos tenés que tomarte el trabajo de hacerlo 3, 4, 5, 6 veces por semana. Supongamos, vos haces un tratamiento hoy, mañana llueve y tenés que volver a tratar, porque bueno, por lo general con los tratamientos agroecológicos no se combaten los insectos, sino que se alejan de nuestra zona, digamos, de huerta, de jardín. Entonces, bueno, me consultaban sobre las hormigas. Las hormigas es un sistema, digamos, social de los más complicados. El control ecológico de las hormigas todavía está en pañales, porque al ser insectos sociales, ellos tienen gran capacidad de supervivencia. Es más, ellos conviven en un estado, digamos, organizado. En Argentina se está experimentando por el momento con una mosquita que pica a los juveniles. Está en prueba de experimentación. Entonces, es como que corta la cadena dentro del hormiguero. Por supuesto, esto estamos hablando de experimentos a nivel INTA, a nivel CONICET, como para controlar hormigas que son muy invasoras en lugares de cultivos intensivos. Entonces, como que parasitan, digamos, una de las etapas del hormiguero, y ahí es donde se corta, digamos, la supervivencia del hormiguero. Pero ya ves que es muy complejo, es como si sería realmente vivir en una ciudad con todas sus características. A nivel comercial se venden unas espumas, bueno, justo no las tengo acá, que también se atan al tallo. Bueno, pero he tenido casos de que hemos hecho un arbolado intensivo, le hemos puesto y saltan. Nosotros nos creemos superiores, pero los insectos no. Siempre encuentran la vuelta. Siempre encuentran, ellos se adaptan, se regeneran, detectan cuál es el veneno, porque pasa, hay un producto muy bueno para hormigas granulado, que bueno, tiene dentro de todo, tiene, o sea, cascara naranja y unas cosas, pero ya las hormigas ya lo detectaron. Bueno, ¿la empresa qué hizo? Cambió el color. Claro. Ya se adaptó al color, entonces ahora le agregaron un producto más fuerte. Todo químico, por supuesto. Entonces, volviendo a lo ecológico, lo más ecológico que tenemos al alcance de cualquier persona en nuestro hogar es el arroz. El arroz. El arroz crudo, seco. La reina procesa todo lo que las hormigas llevan al hormiguero y con su saliva ahí produce un hongo, que también hay unas hormigas encargadas de cuidar esa comida, que el hongo tenga buen crecimiento, que no se infecte con cosas, bueno. Bueno, ¿y qué pasa? Al masticar el arroz, la hormiga, se produce como un almidón. Entonces, bueno, actúa sobre la reina, como que esa parte se muere, por eso lleva, el proceso es lento, pero da resultado. Al morirse la reina, el hormiguero sigue consumiendo toda esa comida que tenía almacenada. Cuando ya no tiene más comida, como es la única que procesa el alimento, por ende se muere el hormiguero. Pero, ¿qué sucede? Pasa 3, 4, 5 meses y la otra camada que estaba en otro sector resurge.